El compayito es uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana, ya que es muy querido por el público y ha logrado amenizar cientos de transmisiones. Sin embargo, Televisa anunció su despido después de 17 años de éxito por supuestos problemas económicos. El simpático comentarista apareció por primera vez en la jugada, en 2002, y fue interpretado por Edson Zúñiga. Durante esa época, la empresa de Emilio Azcárraga deseaba que sus producciones contaran con alguien que les pudiera dar un toque de frescura e innovación, por lo que hicieron una convocatoria para encontrar al elegido. Con algunos chistes, el compayito se ganó los corazones de los altos mandos, quienes decidieron que el personaje debía debutar en la Copa Mundial de Fútbol de ese año. Rápidamente, el cómico se convirtió en un éxito, y a su vez, interpretó a varias versiones de sí mismo, como Sam Hilarios, El Talachas, Sosteniente Poncho, Roboyito, Brujo Chidongongo, El Hermano Poncho y DJ Compay. No obstante, con la reciente fusión de Televisa Deportes con Univision, para la creación de TUDN, Zúñiga reveló que su contrato llegó a su fin. Por lo que el compayito saldrá del aire. Por su parte, a través de sus redes sociales, Edson ha expresado su sentir, mientras que los Cibernauars han externado su opinión sobre el futuro de su personaje. Si los derechos del compayito son tuyos, Zúñiga, esperamos verlo pronto en plataformas en línea. Así es, el personaje no les pertenece, Televisa se lo quita, que mal pecs, ya vendrán cosas mejores, etc. Recordemos que Edson Zúñiga no es la primera persona que ya no aparecerá en las transmisiones de Televisa en 2020, pues otra de las famosas que saldrá del aire es Janet García. Hace unos días, la regiomontana anunció que su contrato con Hoy finalizó, y que optará por seguir en otros proyectos en Estados Unidos, junto con su novio y otras personalidades del mundo fitness.